Por amedrentamientos a deudores, falta de acuerdo firmado y excesos de cobranza, alrededor de 100 integrantes de la Unión Zapatista de Apoyo a Deudores realizaron una manifestación pacífica en las inmediaciones de la empresa de crédito Finzol, ubicada sobre Avenida Cuauhtémoc a la altura de fraccionamiento José de Namora. Estamos realizando un cierre de sucursales de la financiera Finzol debido a las tropelías que hacen los abogados externos que contrata la empresa para poder llevar a cabo los embargos de los adeudos que tienen pendientes. Teníamos un acuerdo con esta empresa que se iban a solucionar todos los problemas, pero lo rompieron las gentes que estaban aquí anteriormente como supervisores y como gerentes regionales. Rompieron el acuerdo, se lo pasaron por alto y bueno, esta es la respuesta que le da la USADE a las empresas que no cumplen los acuerdos con los que tenemos en estos momentos. Hoy vamos a estar aquí cerrando, hace rato tuve comunicación ya con la empresa y les comenté que de ser necesarios nos vamos a quedar aquí toda la semana si no me regresan las cosas que embargaron el día de hoy. No solo USADE impidió la apertura de la sucursal de Finzol en Ixtapaluca, también en otros municipios realizaron la misma acción en protesta de lo que ellos aseguran se trata de un abuso por parte de Finzol. En la Meca, Meca, Valle de Chalco, Chalco, Ixtapaluca y de seguida si se ponen en la empresa vamos a seguir en el distrito y vamos a llegar hasta el corporativo. Informando para Canal 6, Ricardo Arroyo.